Llegó el momento de hacer esta maravillosa propuesta que nos gusta a todos. Nos vuelve a la infancia. Igual más y sobrante, creo que con otra porque es rico. Nuestra famosa torta junta, torta negra. Así que vamos a arrancar rápidamente. Lleva poquísimos ingredientes por ahí, si no sabes. Y sin embargo te queda algo muy, pero muy sabroso. Vamos a arrancar primero que nada. Vamos a agregar huevito junto con la materia grasa. Hay gente que le pone manteca. Yo prefiero que le pongas aceite, ¿sabes por qué? ¿Qué pasa con la manteca cuando se enfría? Se endurece, exactamente. Entonces el aceite no, es como que aguanta más la temperatura. Y eso hace que tu masa también sea más esponjosa, que aguante más tiempo. Bueno, vamos a batir materia grasa con el huevo. Y un toquecito de esencia de vainilla en este caso. Pero si querés le puedes poner ralladura de limón, ralladura de naranja, lo que vos tengas a mano. Inclusive hasta algo de canela. Le va a quedar muy bien. Batimos muy bien. Mirá, en un bol vamos a hacer todo. No hay ninguna explicación científica, ¿verdad? Ahí está. Hasta que logres ese color medio cremosito. Y eso es importante. Ahí está, ¿ves? Cuando logres este colorcito así, bien homogéneo, queda, ahí lo echamos bien, va a quedar en el punto exacto. Bueno, por otra parte, vamos a ir agregando de a poquito nuestra harina leudante. Sí o sí leudante. Y vamos a controlar ahora con un poco de leche, más o menos 100 mililitros de leche o en su efecto agua. Normalmente lleva agua, pero la leche es como que le da un toquecito diferente. Ahí, mezclamos bien. Ahí está. Todavía queda espeso. Igual vos haces fuerza para evitar que se formen los grumos. Ahí está. Bueno, vamos a agregar ahora el resto de nuestra harina. Y ahora viene la parte que da gusto, ¿eh? La miel de caña. Qué rica que llega la miel de caña, ¿eh? Sí, con maní. Con queso. Con banana. Nunca cortas la banana en rodaja y le... En un vasito como este lo haces con queso paraguayo y miel de caña. Sí. Y después a la noche, papá, ¿eh? Y pan con manteca también, olvídate. Y la miel de caña es una trompada. Sí, sí mismo. Qué mezcla raro que voy a hacer. ¿Verdad? Nunca con lechuga comiste en el alba. Joder, con... Ay, no se gusta. ¿En serio con banana? ¿Vos cortás la banana así en rodaja y le pones un hilito así de miel de caña? Adentro. La verdad que con banana nunca probé, ¿eh? Quise, por quise. Podríamos implementar al menú, ¿eh? Probá, 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 te va a gustar. Complica un poco nomás. ¿Por qué complica? No, no, no. A la pinta. Ahí. ¿En detalle? En detalle no, por favor. Cada uno hace como quiere, ¿verdad? Sí, yo sé. Vos le metes con chantilly o leche condensada a la banana, pero... Yo, no, no. Yo, de verdad. Con dulce de leche, ¿lo qué? Y sí, te acuerdas que yo cuando vine recién, vos hiciste el plato ese. Y vos le diste con tuti, ¿eh? Claro. Sí, como corresponde. Y yo te sigo, vos sos mi sensei. Ahí está, sin masticar. Bueno, vamos a ir batiendo bien. Y bueno, algo muy importante para darle más color a una nuestra torta negra, ¿sabes cuál es? Un poquitito de carbonato de sodio. Eso le va a dar un color un poquitito más oscuro. Ahí, agregamos más o menos como una cucharadita. No, explico con la miel. Ah. No, es con la miel acá. Claro, pero para oscurecer más. Más o menos. Más o menos, claro. Yo ya estaba pensando ponerle más y más miel. Ah, no, pasa que sí o sí con la harina. No engañan todos. Porque me jodiste. Porque me jodiste vos, ¿verdad? Ahí está. Fuerza, señor Maribú. Es de nuevo. El aroma. Oye la boca, lejos. Decime la boca si no te recuerdas tú, ¿eh? Venga, tú y un fan. Por la ruta uno ahí cerca de Itá. Por. Centro. Saludos a la hermosa gente de Itá. Obviamente que no es la receta como ellos preparan. Lo de ellos es mundial. Sí. De otro planeta. Pero vamos a tratar de acercarnos un poquito, por lo menos, con esta receta. Vamos agregando ahí. Toquecito. Voy a retirar. Y lo importante es que quiero que veas la consistencia que tiene nuestra preparación. Voy a hacer en un molde medio grande, voy a acabar, porque somos de comer mucho, ¿eh? Siempre me preguntan, ¿qué hacen con todo lo que cocinás? Ahí me dicen, ¿verdad? Y le digo yo siempre, ¿qué? Pucha, Aníbal no perdona. Únale, ¿eh? Ahí va. Bueno, vamos agregando ahí. Mira la consistencia. ¿Qué es lo más importante? Ahí. Y siempre tres cuartas partes de nuestra preparación. Ahí está. Correcto. Vamos a hacer unos golpecitos para que no haya burbuja de aire atrapada. Molde siempre enmantecado y enharinado. Y vamos a llevar desde ahora hasta finalizar el programa para que esté en su punto, ¿eh? Y bueno, ya vamos a disfrutar de una magnífica torta negra, ¿eh? Espera ya preparar el cocido ya para hacer vieñas y vamos a hacer las cosas bien. ¿Tenemos la recetita en pantalla? ¿Mientras mandos al horno? ¿Me ayuda, por favor, señor Aníbal? Bueno. Es pínola. Vamos a la receta para la elaboración de torta negra. Ahí va. Mientras el señor Freddy Almirón, el mejor chef de este país, introduce el recipiente en el horno para cocinar la torta negra, la torta azul. Bueno, enseguida vamos a poner... No se preocupe. No se preocupe. Que enseguida le vamos a poner igual la receta al finalizar el programa también. Claro. Un botón no va a tener petada y ya se perdió. Un botón no va a tener petada y ya se perdió. Ahí está bicarbonato de sodio. Eso es para oscurecer mucho más nuestra torta negra. Sí, para lo conocido más bonito. Carbón a gusto. Sí. Bueno, enseguida muestro cómo queda nuestra preparación de hoy. Todos los jueves vamos a hacer comida típica. Preparate la doña. Vamos a hacer todo. Y los viernes como siempre un poquito más gourmet. Más amorra, ¿no? Más amorra, sí. Y podemos hacer más amorra el jueves que viene. Ah, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Más amorra. Péase palo, vea. Caguji. Eh, Caguji. Exactamente. Kibebe también, ¿no? ¿O no está el Kibebe? Kibebe. Kibebe, sí. ¿Eso no se está? ¿O no se nos puede? No, que el Caguji no es el Kibebe. No, ese también, digo. Ah, yo no, no, no. Kibebe, no es mi platillo. Ah, pues sí. ¿Qué hacemos, Claudio? Me repetí, por favor.